Bueno, como veis he cambiado la pantalla. Tengo una pantalla panorámica nueva, de más largo. Es una pantalla que la verdad es que se nota. En este tutorial voy a enseñar a reeditar un nuevo tutorial que ya hice antes porque he visto mejoras, que es sobre Red Chared. En Red Chared he descubierto una cosilla nueva. He descubierto que aquí voy a hacer un tutorial nuevo porque he descubierto cosas mejoras de este juego. Vamos a ver. Nos vamos a Red Chared, nos bajamos el programa, la página oficial de Red Chared. Nos bajamos el programa, yo ya lo tengo bajado. Y para usarlo bien este programa, que es un mod de calidad gráfica para mejorar lo gráfico, el truco está en, según he leído, en foros de habla inglesa, que por ejemplo este es el Battlefield Bad Company 2, que es uno de mis juegos favoritos y que he conseguido mejoras gracias a este programa. Que el ejecutable en cada juego lo pongamos en el raíz del juego, donde arranca. Es por lo que yo he visto de un pavo que lo explica en inglés y me ha convencido porque he notado mejoras gráficas. Sobre todo por lo que os enseñaré a continuación. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Yo le doy aquí a Shared Setup, que es el programa. Elijo el juego. Me voy a la carpeta del juego. En este caso está en Origin, la carpeta Origin Games. ¿Dónde está la carpeta Origin Games? Ah, no, espérate. Es que este no. Sí, Origin Games aquí. Elijo Bad Company, que es mi juego favorito. Y aquí elijo el ejecutable del juego, lo que abre el juego. Elijo DirectX10 porque es DirectX10 el juego. Le digo que sí a todo. Se bajan los efectos FX. Recomiendan solamente dos o tres de los G aquí, o tres, porque dicen que todo esto es morraquilla. Pero bueno, yo le voy a dar a todo. Yo le voy a dar a todo. De todas maneras, voy a abrir una setting que viene con tres. Y no importa porque así podemos jugar más con nuestro setting. Ahora, cuando hagamos esto, le tenemos que dar a editar Shared Setting. Que es editar el Shared Setting. Entonces, os explico. Es muy importante que le digáis la ruta de cada carpeta. Por ejemplo, Efecto Pack y Texture Pack. Que le marquemos aquí dónde están esas carpetas. Esas carpetas, cada juego, si os fijáis bien, Bad Company 2. Aquí viene la carpeta de Rechare. Le damos aquí y esta es la carpeta sale. Le damos aquí y aquí igual lo mismo. Si os fijáis bien, Game, Battlefree. Está bien seleccionada la carpeta. Otra cosa importante. Esta parte de aquí, como os expliqué en el anterior tutorial, sirve para elegir la setting personalizada. Yo voy a elegir una para probar. Que sería Bad Company HDR más Fit de corrección. Voy a darle esta. Que es la setting que ha hecho alguien que ahora os enseñaré cómo podría hacer la vuestra. Y ahora le damos a OK. Bueno, yo os dejo puesto que se vea el FPS porque me gusta. Le damos aquí. Entonces, ahora... Ahora ya podemos cerrar esto. Y podemos arrancar nuestro juego favorito, el que queramos hacer con el Rechare. Si os fijáis bien, arriba ya se ve ya que está funcionando el Rechare. Y aquí aparecen los FPS. Como tengo una pantalla nueva hiper panorámica, de estas largas. Si os fijáis bien, el juego... Bueno, la entrada del juego solamente se ve en dos marcos. Derecha e izquierda. O sea, cuando hicieron este juego no estaba pensado para este tipo de pantallas. Pero la resolución permite cambiarla y se puede hacer. Bien, ahora le damos a... Busco una partida. Una navegación de servidor. Navegación de servidor. Busco una partida. Y ahora os voy a enseñar el truquito que es la tecla de inicio. Para poder modificar los juegos y personalizarlo a nuestro gusto. Entonces, buscamos una partida. O jugamos directamente y lo dejamos en algún lado para poder visualizar los cambios. Pero yo voy a probarlo con una partidilla. Voy a probar Puerto África. Aquí no hay nadie jugando. Pero no, voy a probar esta partida. Alguna que no haya nadie jugando para poder probarlo. Bien. Ya está arrancando. Es todo por de negro desaparecerá. Yo tengo ya la resolución puesta para que el juego se vea en la resolución de hiperpanorámico. Como estáis viendo, esto es superpanorámico. Bueno, ahora mismo está funcionando el juego con los patrones de un usuario que yo me he bajado. La calidad gráfica que estáis viendo aquí es de un usuario. Todo esto lo ha hecho un usuario. Bueno, pues aquí el truco. Vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí. Aquí, que se ven muchos matices. Aquí el truquito ahora es darle la tecla de inicio que está por la parte de la derecha del teclado. Al lado de suprimir, página abajo, inicio. Le damos al inicio y nos sale esto. Bien. Lo que está marcado aquí es lo que ha hecho este setting. Es lo que ha tocado. Pues nosotros podemos tocar un montón. Mira, si os fijáis bien, yo toco esto. ¿Ve? Y hay cambios. Mira, ¿ves? Hay cambios. ¿Ve? Hay cambios. Bueno. Como iba diciendo, todos estos efectos, pues, son los que ha metido Richard. Hay muchos. Hay muchos. Recomiendan que solamente pongamos tres. Aquí han puesto dos. Yo ahora mismo no recuerdo cuáles eran los tres que decían que eran los buenos para tocar. Entonces, cada cosita de esta que hay aquí, le vamos dando. Mira, ¿ves? Aquí ya se nota. Mira, ¿ves? Se nota algo aquí. Y aquí podemos cambiar los valores. Aquí abajo. Mira, ¿ves? Podemos toquetear infinidad de... Pero infinidad de... De recursos hasta dejar el juego a nuestro gusto. Como a nosotros nos guste. Carton. Carton creo que era ponerlo como dibujito. A ver, sí. Fijaros cuando le doy a carton, como se ven las líneas de drift. Pues, a lo mejor, si le gusta verlo así. Pues, mira. Aquí viene para configurarlo. ¿Veis? Viene para configurar el setting. Fijaos lo que pasa cuando lo voy dando aquí. Como vuelvo a decir, tenéis muchas aplicaciones. Muchísimas. Mira, este es lo que hace. Le da como si tuviera un poco más de gránulo las imágenes. ¿Qué queréis ver cómo sería el juego? Pues, le volvéis a F1 y lo probáis. O si os gusta como queda. O no os gusta. Voy a probar otra vez y lo voy a quitar. Y lo voy a poner para ver los reflejos. Pues, mira. Pues, me ha gustado. Porque se ve en la parte de las manillas. Se ve como más perfilado. Y se ve mejor. La verdad es que se ha notado mucho. Vamos a ver la puerta. F1. F1. F1 no. Inicio, perdón. Vuelvo a darle aquí. Pues, mira. Me ha gustado. Porque se ven más perfilados los ladrillos. Hay muchas más posibilidades. Mira este. Mira este. A ver. Vamos a probarlo. A ver. ¿Veis? Ya va cambiando la. La configuración. Ya se ve de otra forma. Los pequeños detalles. Que igual no os gusta ponerlo en esta forma. Oye, porque esto es como todo. Los ladrillitos. Mira como se ven los ladrillos. Seguimos toqueteando. Lo que pasa es que cuando le metemos demasiadas cosas. Ya llega el momento en que lo vamos desvirtuando. Y lo vamos convirtiendo. En algo que a lo mejor ya no nos gusta. Mira, a ver. Los colores aquí cambian. Los supermercados. Mira, porque no nos gusta. A mí no me gusta ese. Nos podemos pegar ahora y ahora. Probando posibilidades. Posibilidades y posibilidades. Como os digo. Hay muchísimas. Formas de cambiar esto. Muchísimas. Fijaos que cambio. Voy a darle aquí al inicio. Te cambia el juego por completo. Podéis modificarlo a vuestro boss. A lo que más os gusta. Los colores rojizos son más rojizos. Fijaos la palmera. Se ve más definida. Más perfilada. Podemos ir cambiando millones de funciones que hay aquí. Pero millones. Esto es blanco y negro. En otro tutorial me fijaré en los más importantes para modificar el juego. Porque hay por ahí foros donde hablan mucho de estos filtros. Y los más adecuados para los juegos. Porque no todos son igual de equivalentes. La verdad es que ahora parece un poco raro. Yo no estoy acostumbrado a jugar de esta forma. Porque está todo muy raro. No me acostumbro a verlo así. Igual no me gusta y lo deshago. Y nada. Nada más que era eso. Enseñaros que con la tecla F1. No, perdón. F1 no. Inicio. Podéis abrir la consola. Luego aquí en setting. Tenéis para cambiar los marcadores. Las cositas que hay aquí. Por ejemplo yo vi una cosa aquí que me gustó mucho. Está todo en inglés. También puede hacer screenshot. Le das a la pantalla. Imprimir pantalla. Y te puedo hacer screenshot. Porque si en el mismo lugar. Con las características originales. Se lo pones como está. Puedes ver la diferencia entre un screenshot y otro. Yo soy muy novato en esto. Estoy empezando. La verdad que todavía no he empezado a... Acabo de empezar a indagar cómo va esto. Tengo que empezar a aprender y a utilizar todas estas cosas. Que son nuevas para mí. De FAU estiles. Lit. Sí, puedes cambiar también esto aquí. Tienes muchísimas funciones. Tantas que... Mira, esto es lo de los FPS. Para que aparezca o no aparezca. Los FPS. Son frame time. Que aparece aquí el tiempo. Show clock. Reloj. También la hora. Puedes cambiar muchas cosas. Muchísimas cosas. Y nada. Simplemente era para... Pero ya no me gusta. La verdad que... Como estaba antes, estaba mejor. Así está un poco raro. Un poco raro el juego. Pero bueno. Siempre... Lo he enseñado para que veáis. Que podéis poner los juegos como queráis. Mejorarlo. Empegarlo. Ponerlo a vuestro gusto. Pero con todos los juegos. No solamente con todos. Con todos. Y nada. Salgo del juego. Y ya está. Solamente era para deciros. Cómo poner esto en marcha. Y hacerlo funcionar. Y ya está. Pues nada. Hasta otra. Espero que os haya gustado. Y por cierto. Si queréis participar. En mi página rojillo. .es Os dais de alta en el foro. Que está muy bien. Y ahí podemos crear una comunidad. Para rechale. Y poder compartir. Pues la setting de los juegos. Que más nos gusten. Y así para la gente. Que amamos los videojuegos. Pues disfrutar mucho. Del tema de estos videojuegos. Repito. Rojillo.es Te registra. Y comparte tu experiencia. Venga. Un saludo a todos. Y hasta otra.